Música Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos para los amargos días venideros Sin ustedes a nuestro lado esos días serán muy tristes por eso por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan llegando el estruendo a través del aire Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!